18.50 minutos faltan 10 para la 19 se me cortó la luz volvió al barrio vamos barba todavía 19.50 la temperatura 439 4391 radio plom 961.bloquespot.com seguimos en ganchicross radio y tv vamos con resumen de las veladas Kike Rodríguez sí sí bueno bastante accidentado tuvimos que cortar tuvimos una velada tuvimos al aire la tiresa cuña vamos a tener el reportaje completo en ganchicross radio tv www.ganchicross.com.ar el viernes martes del mediodía va a estar ese reportaje completo así que a no desesperarse que va a estar y tener bueno resumen de la velada de rosario estuvimos en el club viejo bueno con el Gelen Granadino sí que ganó por puntos su pelea tenemos la palabra de Gelen pero bueno ahora no vamos realmente no vamos a entrar lo vamos a dejar por la semana la semana próxima en principio vamos con lo que pasó en rosario donde el chico de su pregallo zarandí que lo tuvimos acá también leandro esperante le ganó por knockout técnico en el séptimo al cordobés alan luques castillo en un verdadero peleón de toma de daca cambiante esperante que venía de perder frente a fabián orosco latino lo recuperó se recuperó de un comienzo desfavorable en los dos primeros rounds cuando sintió algunas manos de su adversario recibiendo el control protector del árbitro diego linari en el segundo al recibirse un cross diestro de partida al mentón luego esperante con boxeo mentalidad ganadora se llevó desde el tercero en adelante haciendo foco en desgastar a su veloz adversario lo paralizó con golpes abajo y con sapiencia eficacia lo pudo llegar a quebrar en el séptimo cuando empezó con más combinaciones que fueron a continuar los rounds anteriores y también con una diestra de partida lo pudo conseguir que digo linari dijera no más en el séptimo muy bien hecho por el árbitro y ahora espera el duelo del viernes entre aristule y orosco el aristule le había ganado en la niante con orosco perdido en la última pelea para encontrar una esperada revancha y realmente puede llegar a a seguir yendo para adelante en su idea de pelear en el exterior pero primero tiene que superar esas esos compromisos en la inmobiliar el super mediano cordobés diego luque le ganó por punto 6 al round dividido al santafesino federico salcedo el árbitro sabino carlos sabino no tuvo altura circunstancias fue un verdadero peleón recibió en el primer round un conteo protector luque lo tiró en el segundo a su rival a salcedo el más alto salcedo lo desgastó abajo subió por el hito mulen el técnico de salcedo porque cuando lo tira luque a salcedo le pega después de haberlo derribado venció la descalificación y sólo le bajó un punto entonces fue una pelea tremenda para repetir muy bien luque se repuso cuando estuvo nocao parado no es cierto después el hermano el primo de la joya chávez el sobrino realidad brian chávez el zurdo bonaerense lució muy muy bien al versen por puntos en cuatro asaltos al debutante cordobés jairo tozorato muy muy buena labor de brian chávez no es cierto y vamos rapidito pues se nos va comiendo el león con lo que pasó en la liga w sb en venezuela en la clasificatoria en la parte individual que para los jugos olímpicos no es cierto y ahí los cóndores argentinos volvieron a caer ampliamente frente a los caciques locales por 4 a 1 el único que se salvó fue en 64 kilos el pugilista bonaerense nación roja ronan sánchez que en tremenda levantada le ganó por punto en cinco asaltos al debutante surdo local joelvis hernández perdió los primeros round el muchacho de rojas y se repuso desgastándolo abajo con gran hidalguía y pudo dar vuelta a la contienda después actuaciones erráticas el chico cristian roda el quilmenio que estuvo acá en 49 kilos no le encontró la vuelta perdió por cuatro asaltos en cinco asaltos fallo unánime con el surdo local yo el final perdió pidió a su a su gente por facebook perdón roda que hasta ahora perdió sus cinco combates en esta competencia en esta competencia así que se alejan de la posibilidad de clasificar para río bueno en 75 kilos cristian sárate perdió no cao técnico en el segundo por un corte frente a entre y saavedra un verdadero papelón de la jornal moronense elías gonzález perdió no cao técnico a los 19 segundos del primer round en el primer choque con el surdo local josé díaz azúcar en el primer choque recibió un gancho al hígado después otro piñón arriba y cayó a los 19 segundos el árbitro cortó la contienda y el chubutense daría el copano 91 también rollizo un verdadero bodrio la pelea perdió por punto de cinco asaltos con el debutante ronald gonzález realmente muy mala la actuación de la selección argentina los cóndores que están último con un punto muy lejos de kazajastán que está primero con 15 ganó los cinco combates y ahora tiene que ir a kazajastán el sábado este sábado 23 allá por el mediodía a pelear en el 52 60 69 81 y más de 91 kilos muy mala la performance bueno la amateur general gonzález ganó vamos a ir la semana que viene con toda la data y su y su palabra y tenías alguna información de también de último momento porque bueno podemos ir a la pelea del año la pelea del siglo al final se va a dar esta pelea si le ponemos el siglo si los últimos 15 años si tranquila Mike Ware contra Manny Pacquiao finalmente ya está arreglada la pelea el encuentro se llevará a cabo en las vegas el 2 de mayo según la información que nosotros recibimos una pelea súper importante en la vida de las vegas así que una pelea también millonaria si estamos hablando de 250 millones si 60% para floy y 40% para Manny más el tema del pay per bill que van a verlo yo creo en el mundo no te voy a exagerar en todo el mundo pero de 200 300 millones de abono va a haber 200 millones de abono tiene que ver en todo el mundo tranquilamente es una pelea multimillonaria no es cierto y yo creo que gana gana Manny por puntos el Ea aburrido buscarlo Pacquiao pero creo que Manny le va a ganar no es cierto por ese lado entonces después teníamos que en la velada del club viejo bueno la amateur por lo menos los resultados más más importantes la piro llenó el granadino le gano por puntos 3 saltos fallo unánime a una muy buena boxeadora como jimena vaso de lomas de zamora en 50 kilos el crédito local la pupila de juan carlos martínez que cumplió arriba del rin 17 años justamente y bueno el cumpleaños todo ganó muy muy bien en 70 kilos mauro ruso le ganó por puntos a nahuel tejeda alejandro saldaño empate perdió con francisco verón de san martín por puntos y empataron césar pérez con daniel gonzález en 64 kilos y también empataron en nicolás paz de escobar frente a fernando gallo muy buenas peleas muy buena velada se va a repetir con carlos martínez que irá a ser cada mes y medio dos meses y ahí estaremos de anunciador con saco corbata no es cierto la próxima va a tener que poner un buen año si pasa que estaba estábamos lejos del ritmo podíamos subir el cable no alcanzaba va a pasar en la próxima vez y nos vamos con los anuncios de queda no es cierto vamos rapidito mañana jueves liga apb clasificatoria para los juegos de río de janeiro la final la final clasificatoria para los juegos de río de janeiro en 56 kilos alberto melián se juega mañana su pase a los juegos olímpicos frente a del jerkyr que dafi el francés local a las 18 por teis sport va a ser la revancha de lo que pasó en bariloche que lo vimos en el borde de rin que ganó melián y si llega a perder igual tiene otra chance de clasificar pero mañana si gana esa pelea en francia melián clasificará para los juegos olímpicos el viernes 20 en pergamino teis sport a las 21 atento a las 21 una revancha fabiano orozco san juanino en super gallo un par de títulos en juego con julian aristule el zurdo cordobés dedicado en pergamino el mismo viernes 20 en junín por directiva las 24 el super welter juan manuel bonani local frente al cordobés josé puro paz por un título regional lo dicho por teis sport el sábado 21 al mediodía casagistán argentina con los cóndores por la liga w sb el sábado en el mercado central a las 23 vuelve vuelve pero con nuevo promotor con marco sean como promotor regresa después de ocho meses el matancero brian castaño en super mediano frente al cordobés sergio cordobés y su hermano alan castaño frente a rosarino oscar conejo pérez se pelearon parece los castaños con osvaldo rivero igual con margo sean y mirar por internet el sábado las 23 en roja directa u otros sitios genadio loki triple g contra martín murray aquel que peleó en vélez contra maravilla martínez título mundial y hoy sin televisión una pelea se tenía que haber dado cinco años atrás en super welter héctor el tiro y saldivia frente a sebastián ayron luján el rosarino que le pelea a todo el mundo y que había retado a brian castaño no se va no se dio en comodo rivadavia esa pelea muy muy buena pero bueno tendremos ya como salieron en la próxima edición bien se nos terminó el tiempo nosotros nos vamos el viernes nos vamos a volver a reencontrar con toda la previa del partido que va a ser el lunes 21 a 10 de defensa y justicia san lorenzo en el tito tomagelo y ustedes quieren ser pegaditos a la radio porque ya está entrando el vikingo ya vine desde boxe con todo el automonismo nacional e internacional gracias rodrigo gracias quique nos estamos reencontrando chau